Díganos fuera del aire a través de Facebook Live, solo tiene que entrar a la cuenta de Facebook Noticieros Televisa. Hola, ¿cómo están? Buen lunes, buen arranque de semana, Dani. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto estar contigo. Bien, pues, este, muy feliz con este domingo futbolero. Yo también, oye, fue un sueño para cualquier aficionado, apasionado como nosotras al fútbol, ¿no? Eh, padrísimo, me gustó mucho, me gustó, a ver, yo, eh, yo nada más quiero hablar del Mundial Femenil. Hablemos nada más del Mundial Femenil. Oye, es la petición más fácil que me han hecho en la vida. Eh, mil millones, ¿no?, de personas sintonizaron la final ayer. La final. Fue espectacular. Mil millones de personas, o sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que estábamos... Lo que sucedió en el último mes en Francia es literalmente un sueño realidad para muchísimas personas que han trabajado y que han dedicado prácticamente toda su vida en lograr un Mundial así. Un Mundial con estas dimensiones, un Mundial televisado en la mayoría de los países. Y televisado, ojo, en países que no tenían a su selección jugando. El mejor ejemplo somos nosotros, ¿no? A pesar de que hay serios problemas todavía para vender el fútbol femenino, y esa es una realidad, el fútbol también es un negocio y las televisoras, pues, lo que necesitan son patrocinadores que avalen y que sustenten las transmisiones, pues, por medio de televisiones de Paga Televisa mismo transmitió todos los partidos del Mundial. Y eso es un gran avance, sin contar la calidad en la cancha que fue. A mí me sorprendió mucho porque antes, no sé si ustedes lo recuerdan y si son seguidores del fútbol femenil, el fútbol femenil era todavía un fútbol lento, ¿no? De pronto veías los partidos y no lo... Hoy ves un partido de fútbol de mujeres y es una cuestión de poder, de fuerza, de velocidad. O sea, se ha ido profesionalizando increíblemente. Y, claro, te das cuenta de que los países que le han invertido a sus chicas, ¿no?, a sus niñas desde pequeñas, que han profesionalizado, digamos, todo el proceso de reclutamiento, pues, están ahí. Sí, el mejor ejemplo, pues, Estados Unidos. El mejor ejemplo, Estados Unidos, pero, pues, ahí están todos también los europeos, en donde en la mayoría de los países que llegaron a las etapas más últimas del Mundial, pues, hay liga, ¿no? Y la liga, pues, como sea, siempre... Sí, digamos, Estados Unidos es, desde luego, la principal potencia en el fútbol femenino, no hay discusión de eso, pero también tienen una ventaja de muchos años, tal vez de dos décadas, de haber estado fomentando el fútbol en las escuelas, incluso antes que el de los varones, en el caso de Estados Unidos. Y, pues, ahí están los resultados, pero como bien lo dices, a mayor éxito en la liga local, mayor éxito de la selección. Ahora, eso es una buena noticia para nosotros, llevamos un par de años con la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, que está subiendo de nivel, que está cobrando importancia también. Ya tiene su primer patrocinador, el jueves pasado fue un evento que pasó medio desapercibido, pero se anunció un banco, digamos, metiéndole lana a la liga femenil. Como en el caso de los hombres, idéntico. Entonces, eso es una buena cosa, porque en teoría tendría que ir creciendo poco a poco el fútbol femenino. Durante muchísimos años, todas las mexicanas que jugaban en la selección ni siquiera vivían en México, vivían en Estados Unidos. Y entonces, pues, todo parece indicar que en cuatro años tendremos un fútbol mexicano mucho más fortalecido, y ojalá que estemos hablando de un mundial tan exitoso como una selección allá. Pues, esperemos que lo hayan disfrutado, si es que lo vieron, ojalá que hayan tenido un lindo fin de semana, y que sea una semana llena de... ¿Qué le deseamos a la gente? Aventura y emoción. De aventura y emoción en este verano. Oye, y lo de Equal Pay, ya hablaremos mañana de eso. Ah, sí, qué bien. Bueno, nos vemos ahorita, perdón, nos vemos ahorita al aire.